Esos momentos felices y ahora solo un triste recuerdo No intento ser mejor que nadie, solo quiero superarme cada día y ser mejor que ayer Y con mucho cariño saludamos a toda mi gente de Agua y Jutla, verás En especial para la familia Vargas Y ándale chaparita, vente vamos a bailar mija Y no llora, güey Y no llora, güey Y no llora, güey Y no llora, güey Y no llora, güey